El Grupo de Desarrollo Rural, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ha dado comienzo al proceso de escucha activa social para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo que ha de regir en la implantación del programa LIDER durante el periodo 2023-2027. El pasado 5 de junio tenía lugar la sesión informativa con la que se daba por iniciado un proceso de participación que durante casi dos meses va a recabar opiniones, ideas y percepciones de la ciudadanía local. El objetivo, identificar debilidades y potencialidades de la comarca y trasladarlas al plan de acción que ha de regir la implantación del programa LIDER durante este periodo 2023-2027. El Grupo de Desarrollo Rural, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, está elaborando la Estrategia de Desarrollo Local Participativa para diseñar las líneas que van a regir el futuro del programa de desarrollo rural en nuestra comarca hasta 2027. Como decíamos, es una estrategia de desarrollo local participativa, por lo que es muy importante que la población sea la primera a la que se le pregunte. Ya la pasada semana hicimos una primera reunión informativa donde se explicaban todos los pasos que se iban a seguir y se están realizando entrevistas en profundidad a muchos agentes interesantes de toda la comarca, de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y en las próximas semanas se van a llevar a cabo las mesas de participación. Concretamente, vamos a hacer siete mesas de participación. Vamos a hacer una primera mesa en la que se van a tratar los temas de patrimonio, cultura y turismo, que va a tener lugar el 17 de junio a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Galaroza. A continuación, al día siguiente, el día 18 por la mañana, se va a llevar a cabo la mesa de participación del sector alimentario, que será en el Ayuntamiento de Jabugo. Y de esa misma tarde, la tarde del 18 de junio a las 7 de la tarde, en Los Marines, en el Salón Cultural, va a tener lugar una primera mesa territorial. La mesa territorial 1, en la que están englobados los municipios de la zona centro de la comarca. A continuación, la semana siguiente, el 24 de junio, tendrá lugar la mesa de participación del sector servicios, que se va a llevar a cabo por la mañana, en Aracena, a las 10 de la mañana, concretamente en la sede del propio Grupo de Desarrollo Rural. Y ese mismo día, el lunes 24 por la tarde, a las 7, en el Guadalinfo de Cortegana, va a tener lugar la mesa territorial número 2, que es la mesa territorial que acoge a las personas de los municipios de la zona occidental. Y el último día en el que se van a realizar mesas va a ser el 25 de junio, martes. Por la mañana, a las 10 de la mañana, en el Museo de Fuenterido, se va a realizar una mesa con los agentes públicos, principalmente personal técnico. Y por la tarde, en Cala, a las 7 de la tarde, en el Ayuntamiento de Cala, va a tener lugar la mesa territorial 3, que es la correspondiente a los municipios correspondientes a la zona oriental. De esta manera, creemos que vamos a obtener toda la mayor parte de información necesaria de los agentes de los distintos municipios y de los distintos sectores claves de nuestro territorio, que nos va a servir para diseñar las líneas del nuevo programa. Además, se está diseñando un cuestionario para que cualquier persona interesada pueda participar, simplemente rellenando ese cuestionario. Ese cuestionario va a estar disponible en los próximos días en la página web del Grupo de Desarrollo Rural www.gdrsaypa.es El proceso de participación culminará el 24 de julio con la presentación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, documento base para la implantación del programa Líder 2023-2027. Gracias por ver el video.